Y autoridades policiales se revelaron en las últimas horas que se realizarán intervenciones policiales en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho como mecanismo de protección ambiental debido a la incidencia de estructuras criminales. No menos de 24 horas inició el despliegue de recursos humanos de la Policía Nacional y la logística necesaria siguiendo las instrucciones de la Comisión de Más Alto Nivel de Defensa y Seguridad para colocar efectivos de la policía en el eje cartero de Olancho y también intervenir varios sectores. Sabemos que hay una amenaza constante de destrucción y deforestación de las reservas biosferas del río Plátano, los parques nacionales también, todos los sectores que son productores de fuente de agua y todo el patrimonio nacional. Sabemos que hay una constante migración ganadera y de agricultura y sabemos que también durante los últimos años hemos encontrado una innumerable cantidad de laboratorios de cocaína y también se han deforestado más de 500 manzanas de este parque por parte de los carteles para estar cultivando coca.